¿Cuál es el partido de la casa? Para contrarrestar eso, como te dije, la que nos quede en poder concretar los goles para así poder sacar un buen resultado. Un partido es intenso, como son ellos, intenso que van a salir a jugar y nosotros tenemos que estar bien concentrados en lo nuestro y hacer nuestro fútbol. También un derbi, como te dije, ese es un derbi que se ha venido haciendo durante muchos años y nosotros lo vemos como tal. Gracias. 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 Gracias.